skylin radio lo hace como el cielo lo hace una vez más emma music felix aquino suscríbete canal manténgase activo este contenido síguenos en el emisor online skylinradio.com y oremos a dios para que harvey deje de poner huevos emma que tenemos para tengo un tema muy interesante y yo quisiera saber qué opina la comunidad skylin pero sobre todo copia mi amigo félix y yo sabe es verdad tranquila espérate ahora no tú sabes que felix o sea tú sabes que felix que jessica pereira tiene un contenido especial jessica pereira la joven del programa la venezolana venezolana joven del programa comunicadora también el modelo ha modelado varias marcas muy bonita ella ella trabaja donde lo foque y también tiene su propio canal de youtube y también ella también ella tiene su cosa su currículum ella ella es poderosa ya ella tiene sus muy temerosa de dios he podido percibir que muy temerosa de dios sobre todo preparada e inteligente hay que decir la verdad es muy inteligente es muy elocuente en lo que habla o sea no es una persona que tira patas voladoras como hay otras comunicadoras que tú sabes que están ahí porque son bonitas ella no es bonita e inteligente y es duro y es duro ok oigan que lo que javi cuando deje de chatear con lo que está chateando y me pregunto atención un huevo ok no lo que lo voy a tirar con los jefes te voy a tirar el medio para que tú no se va a caer cuando tenga editando tu video van a saber que tú chateas es el medio que te voy a tirar mi hermano usted está loco continuo huevo ok oiga que lo que tú sabes que ella tiene un contenido que se llama sin tabú que se habla y ahí se habla de sexo literalmente ahí se habla de que vamos a hablar como tú eres en la cama que cuáles son las cosas que te gustan y ella también como ahora y a mí me gusta esto me gusta lo otro esos son temas que son muy picantes y a la vez traen el morbo y son en cierto sentido son educativos porque en cierto sentido son educativos te voy a explicar por qué porque ella dice no mira y tú crees que a la mujer le gusta tal cosa tal cosa entonces los hombres que son inexpertos en la materia se le abre la mente y dice mi alquina pero mira yo lo vi en el sin tabú que a la mujer le gusta esta vaina esto tú me estás entendiendo ok eso es lo que estoy tratando de decir oye que lo que entonces donde tú quieres llegar con todo esto a donde yo quiero llegar vamos a poner un caso hipotético si ella le extiende la invitación a porque yo sé que eso generaría mucho view le extiende la invitación a un artista urbano cristiano no necesariamente tiene que ser urbano sino a alguien cristiano que está a una figura cristiana una figura cristiana tú crees que esa figura si podría prestarse para ir a un sin tabú todo lo que pasa es que sea por medio educativo que sea el asunto de su el mórbolo pero tú no sabes que tú te imaginas tú te imaginabas vamos a ponerte un ejemplo te van tu tema si te cobran un ejemplo como se me flaco te imaginas que al es zurdo un tipo que súper reservado calladito que no habla que quiero muy 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 cerrado y que hablando ahí de que las cosas que él hace con sus intimidades con su esposa es una locura hermano no porque eso no eso no da view es lo que le puede al contrario le puede crear rechazo ante la audiencia que lo hizo gente a ellos no entiendo que eso no está bien eso no está bien no 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 espérate porque escucha me entonces tú no puedes simplemente decir lo que es lo que sí se debería de hacer pero el matrimonio vuelo ejemplo que ella da y es que como tú le haces a la mujer y le dice lo que él repone no mira yo no lo maltrato yo no la maltrato yo la trato como entonces le como un vaso frágil como dice la biblia dice esto y por ahí ellos pueden colar el ciclo de la biblia yo te voy a decir algo antes que ver dice yo publico o escucha me yo publico donde haya un público potencial para para convertirlo si yo tengo que publicar uno de mis vídeos en una oye en un portal de pornografía yo lo voy a hacer porque quién sabe si un llama que es diferente porque es diferente porque son predicas no son visitas de un programa donde va se va a crear un vuelvo sexual y una locura pero efectos a tu vez para ti que es peor o sea para ti actualmente así hablando claro para ti que te motiva para tu jalarte el ganso una 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 entrevista de jessica o ve porno literalmente desde el título todo yo googleando ya el tratado de esa parte pero lo que estoy tratando de decir feliz o sea si él sí sí con el título y él y él el corte promocional ya te induce esa que tú lo busques y quieras hacerlo pero no solamente eso y hay gente que son débiles mentalmente que desde que solamente con escuchar fulana dijo esto en una entrevista hermano el corte exacto va a los comentarios busca el corte y de una vez se traslada al bajo mundo esa parte atrás y se manotea y de ya para acá sigue viendo esa entrevista porque por ejemplo en el caso mío yo no he visto una entrevista yo no iría pero te voy explica por qué no lo puedes potencializar o sea mostrar exponencialmente lo que pasa es que nada es gratis todo 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 tiene un costo que qué costo o qué es qué consecuencia podría generar eso por ejemplo independientemente de que yo no soy duro en ese mundo de esa gente en mi mundo yo tengo una audiencia sólida que me respeta y me da la libertad de yo hacer lo que me dé mi gana yo hago lo que me dé mi gana y me apoyan entiende ahora bien si yo agarro y pongo mi audiencia y redireccionó mi audiencia hacia algo como eso porque está bien el vamos a decir que que redimido salga o que el pastor mal que yo le des algo en un sin tabú entiende que tú lo vea y nítido durísimo y hasta de una palabra y y hasta hable lengua y y se me está bien el vídeo los demás vídeos del canal esa audiencia que está en batalla y la audiencia que ve el canal eso lo busca él esos jóvenes que están en batalla esos jóvenes que están en batalla jalándose pilas sutiles pilas de mujeres estrujadoras también pero como pasó que no se quedan atrás pilas de mujeres que se viven estrujando mujeres van a agarrar el mano que tiene esa es la iglesia cuando vean todo lo que hay en ese canal van a decir no pero a mí me llevo el diablo y entiende entonces va a hacer una batalla no no porque sí va a hacer una batalla el canal obviamente hablan de cosas eróticas yo tengo yo tengo que yo realmente no me motivó ni siquiera un vídeo aunque yo sé de qué consiste porque he visto otras cosas y visto los cortos que hacen algunos artistas yo también no me motiva un vídeo yo no he visto los vídeos sinceramente pero estoy como tú que visto lo corto ahora bien así como va de ya para acá va de aquí para allá es decir que va a venir gente a la audiencia de ella o sea gente nuevo que va a ver el sin tabú y se va a quedar en el canal de jessica pero también gente del canal de jessica se va a interesar por el contenido del pato paso con alofoque que dice alofoque o sea que que habla alofoque por ejemplo en los medios de él normal farándula variedad variedad y si tienen que hablar de lo que tengan que hablar de que si la perversa y que si yo cuánto y que si rochi y que si fulano de tal y que se da la vaina lo hablan pero al final el pastor se puso como figura y y que y que provocó eso una buena aceptación la gente recibió recuerda que en el momento que el pastor fue había muchos temas religiosos que estaban siendo populares y virales estaban los los jóvenes que estaban viral en instagram que estaban lamentablemente que si estaban como así los rabacucos que estaban así citaban estaban virales estaban está lamentándolo mucho y ahora mismo no estaba viral pero que era de esperar si tú sabías eso habían claro habían varias varias personas que cristiano que estaban siendo populares en ese ambiente se da esa visita oportuna del patrón ahí el patrón marco lloré de ahí y fue un o sea había había mucho contenido relacionado a dios ese momento si era el momento exactamente no siempre eso es así entonces eso también hay que considerar esto es esto es skylin radio este canal mantenga este bot de contenido pero bendiga